Jovianos ya que ha tenido además la deferencia de venir dando un paseín muy bueno porque tenemos un sol y un tiempo espectacular por Gijón hasta nuestros estudios para ya compartir conmigo y con todos los que nos escuchan desde casa, Teresa, pues la hoja de ruta de lo que aún nos queda del antrosio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno y gracias por acompañarnos. Vaya tiempo, Teresa, que hemos tenido este antrosio. Lo que no nos vino bien para otras cuestiones en Asturias, en el caso del carnaval, lógicamente, bueno, pues nos ha venido muy bien porque hemos disfrutado de un carnaval que yo creo que como en años, ¿no? Pues sí, yo, vamos, lo que recuerdo en el tiempo que llevo aquí en el área de festejos, nunca habíamos tenido un carnaval con esta temperatura, este clima, este ambiente de salir a la calle casi hasta con chaqueta. Vamos, la envidia de incluso Tenerife, ¿no? Sí, además fíjate una imagen así que es como muy habitual de los carnavales que siempre son los críos con todo el vestido fantástico, pero luego encima con el abriguín y el plumas desluciendo muchas veces, claro, lo que ellos quieren llevar a cuerpo, pues este año no, ¿eh? Este año vimos a todos los que iban con el vestido y con otros disfraces luciéndolo perfectamente sin el abriguín encima y pudiendo hacer gala, bueno, pues de cómo iban y de los personajes que llevaban. Pues sí, ayer además, bueno, fue espectacular el desfile que tuvimos, nada menos que casi con 1.800 personas que participaron en este gran desfile del Antrosu de Sison. Hay que dar las gracias, pues a todos los grupos de amigos, de vecinos, familias y como no a las charangas, a nuestras charangas de Gijón que son las grandes protagonistas por, bueno, por hacer ese desfile tan colorido y que además eso ayer, pues la gente que estaba de público, pues lo pudo disfrutar con muchísima tranquilidad. Fueron casi dos horas de desfile, ¿no? De reloj que yo estuve allí, ¿eh? Dos horitas, dos horitas, desde que salimos de la Plaza de Toros hasta que se llegó a la Casa Rosada. Bueno, pues la verdad que había un ambiente guapísimo ayer en Gijón y luego pues nada, la gente se lo pasó muy bien también en la verbena que tuvimos, en el Paseo de Begoña, con la Orquesta Satélite. Y claro, nuestra querida cuca, nuestra sardinita, pues siguió la fiesta, la folicia, ella continuó esta gran sardina que nos ha venido tan reivindicativa y dándonos pues muchas lecciones, ¿verdad? Sobre todo de respeto al medio ambiente y entonces, bueno, pues nada, disfrutó, disfrutó tanto de la noche y claro, hubo un problemilla el domingo en el Teatro Jovellanos. Todos los que vieron el concurso de charangas pudieron ver que fue mordida por una vampira. Claro, entonces ahí ya desde ese momento ya el destino de nuestra cuca estaba escrito y sabíamos que no iba a dar para mucho, pero bueno, oye, algo disfrutó ayer que era el día grande. Venía ella muy reivindicativa y yo creo que los disfraces este año han venido también muy reivindicativos porque echan un vistazo ayer en el desfile, sí que había muchos mensajes medioambientales, había hasta alusiones a la avispa asiática que por aquí nos visita también y la verdad es que yo creo que estaba muy presente, no sé si era uno de los temas que quizás estaban más presentes en el desfile en cuanto a crítica y demás. Está muy bien, yo creo que el carnaval en sí es así, su objetivo es ese, ¿no? Reivindicar, criticar con ironía, con gracia, pues cosas que realmente habría que arreglar o enmendar. Entonces yo creo que este año la propuesta que se ha hecho desde el área de festejos pues fue eso, ¿no? El reivindicar sobre todo el respeto al medioambiente, ¿no? Es la verdad que cuando oyes esas noticias de la cantidad de plásticos, ¿no? Que se tiran al mar, ¿no? Al océano, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y es que no nos damos cuenta de las consecuencias que puede tener en un futuro, en un futuro y no muy lejano. Luego también tuvimos, bueno, una reivindicación o apoyo al feminismo, a la mujer, ¿no? Estamos en el mes de la mujer y yo creo que también es importante, entonces, bueno, pues como veis, Pelayo estaba caracterizado en parte con ese personaje de Rosy, que era la acompañante de la sardina de Cuca, que, bueno, pues era el símbolo de la lucha de la mujer, ¿no? Y luego, pues con ese homenaje a las chicas del Telecable Hockey Club. Y además que bien lo merecen. Que bien lo merecen. Unas campeonas que, bueno, han conseguido la cuarta Copa de la Reina, que el otro día pues fueron también protagonistas en el pregón de la Antrosu, nombrando las embajadoras de la cultura sidrera. También desde aquí hemos querido apoyar a la cultura sidrera para conseguir esa candidatura, bueno, para conseguir, no, que se la nombre. Que se materialice, efectivamente, la candidatura a la UNESCO en la que se pide, bueno, pues eso, que sea el patrimonio de la humanidad, que también bien lo merece, Culín y Culón, ¿eh? Con ellos estuvimos también charlando. Los dos pregoneros. Efectivamente en el programa, que lo dieron todo y que decían, somos el alma de la cultura sidrera asturiana, porque, claro, las chicas ya son embajadoras, entonces nosotros el alma nos contaban. La verdad es que, bueno, el carnaval siempre alegra, obviamente, porque el sentido del humor está ahí muy presente y además yo creo que el asturiano. Y nos decía ayer el gerente de Divertea, Jorge González Palacios, que además no para de crecer, al menos en lo que es el desfile. Nos decía en torno a un 5%, porque el año pasado participaron unos 1.600, este año estamos en los 1.800. Más allá de lo que es la participación en el desfile, en cuanto al ambiente un poco festivo, ¿es esta ya, Teresa, una fiesta estable? ¿No le está comiendo la tostada a Halloween y podemos decir que el carnaval sigue siendo una de las grandes fiestas de la agenda jijonesa en cuanto a participación ciudadana, me refiero? Sí, es una cita ineludible, es la agenda de casi todos los jijoneses, y no solo los jijoneses, porque viene mucha gente de fuera a participar a nuestro carnaval. Es una fecha en la que ya con un año de antelación ya están preparando el antroso del año siguiente. Y desde aquí yo quiero dar las gracias a todas las miles de personas, esas 1.800 personas, que cada año participan con ilusión, con creatividad, con mucha imaginación, para estar ahí. Es un trabajo impresionante, porque hay que confeccionar los trajes, hay que preparar las coreografías, hay gente que se coge vacaciones incluso para participar en el desfile del carnaval. Claro que sí, el antroso de Sison ya forma parte de esa agenda, es la fiesta de interés turístico regional, y entonces la gente se junta para participar en el desfile, para participar en las charancas también, y cómo no, para disfrutar de todo lo que nos ofrece la hostelería de Gijón, como los menús de antroso. Yo por ejemplo, mira, cuando salga de aquí voy a quedar con mis amigos y vamos a ir a probar uno de esos menús de antroso. Yo ya probé también algunos y están fantásticos. Nos decían ayer, por ejemplo, desde una de las charangas, Policia Patós, que además hacían una crítica también, está en sentido, a la cola del paro y las cifras también del paro, con lo cual estaba muy bien ahí también la crítica. Nos comentaba, aparte de decir, pues sí, la cantidad de tiempo que dedican y demás, qué nivel, decían, por ejemplo, en cuanto a las charangas, cada vez es más alto, cada vez tenemos un nivel más impresionante, pero sigue pasándonos una cosa, que además yo creo que se puede extender también a muchas otras actividades, también culturales o sociales de la ciudad, que es lo que cuesta la renovación generacional. Y eso que en Policia Patós son todos muy jóvenes, porque me decía ella, el más mayor aquí tiene 64 años, o sea que toda gente muy, muy, muy joven, pero aún así decía ella, esto de que los chavales, las chavalas vean esto como una opción para pasárselo muy bien y también se quieran enganchar al charangueo, en este caso, para, claro, bueno, pues hacer que la fiesta perviva. O sea que yo creo que uno de los objetivos tiene que ser que los chavales, aparte de disfrutarlo, bueno, pues saliendo por ahí por Begoña y demás, también se impliquen un poco en esta cuestión ya más charanguera. Pues sí, es cierto, de hecho, bueno, en concreto en Policia Patós y también en Copa Vino, tienen bastante gente joven y además es que lo bueno es que ahí pueden además divertirse bailando, cantando, es decir, ser un poco, hacer de showmas y de showgirls, ¿no? Es un momento, pues para, yo creo que sí, que hay que fomentar que la gente joven participe en estas charangas, que no se nos queden ahí perdidas. Fegate, hace años pues teníamos entre 13 y 14 charangas y este año hemos tenido 9. Yo desde aquí quiero animar a los de Ceares, que ya el año pasado participaron, este año no han participado y sí que el otro día, el domingo, comentaba a uno de sus integrantes que están preparándolo todo para volver en el 2020. Pues yo quiero animar a eso, a todos los charangueros, que en el fondo de su corazón somos muchos, los charangueros, para que participen. Sí que hay nivel, pero bueno, es un momento muy divertido, hay que ir a pasárselo bien, el momento del teatro, el tener ese momento de esos 10 minutos de disfrutar en el escenario del Teatro Jovellanos, pues hay que animarles y luego hay que disfrutar del desfile y de estos 5 días de fiesta. Sí, que son 5 días y además con muchísima actividad y que hoy ya culminan con ese entierro de la sardina de nuestra pobre Cuca que nos ha dejado. Hoja de ruta, Teresa, para hoy, que es lo que tenemos que hacer, aparte de no coger el coche, disfrutar el buen tiempo y eso sí, asomarnos a ese cortejo fúnebre y decirle también adiós a Cuca. ¿Cuándo empieza todo? Porque empezamos velándola ya bien temprano, de la tarde. Pues sí, pues esta tarde a las 5 de la tarde ya está preparado el velatorio en el escenario del Paseo de Begoña, ahí estará el cuerpo presente de nuestra querida Cuca y entonces estaré más o menos hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde es el momento yo creo que más emocionante también del carnaval porque es la entrega de los premios, ¿no? Es cuando empezamos con los premios, empezamos con los niños, con el desfile infantil y a continuación pues con el desfile de carnaval, con los tres categorías que hay, el de grupos, el de grupos con vehículos y el de las carrozas. Y luego el momento culmen pues es cuando damos los premios a las charangas. Entonces ahí pues empieza a ir de atrás para adelante, entonces según va llegando el momento para decir quién es el ganador, pues imagínate la moción, los saltos. Y a partir de ese momento las charangas se colocarán en orden de premiados y comienza el cortejo fúnebre que saldrá desde Paseo de Begoña hasta llegar a la Plaza del Marqués. ¿Qué sale a las 7? A las 7 y cuarto aproximadamente es la salida, yo creo que es un momento además muy bonito. Además está precioso el Paseo de Begoña, la verdad, con la iluminación navideña, navideña, perdón, antrosera, antrosera, perdón. Ya no ha sido todo. Bueno, también hay carruseles que claro, oye, también nos lleva... Sí, también tenemos nuestro carrusel ahí que le da mucho colorido y mucho ambiente también al Paseo de Begoña. Y entonces a partir de las 7 y cuarto comienza ese cortejo fúnebre con las plañideras y con toda la gente que quiera acompañar este desfile. Y a partir de las 8 y cuarto aproximadamente será el momento de la lectura del testamento de nuestra querida Cuca y luego ya, pues cuando finalice la lectura, la tamborrada especial de todas las charangas de Gijón. El trayecto, Teresa, desde que salimos de Begoña vamos a ir por la calle San Bernardo, supongo, todo el resto. Sí, Paseo de Begoña, Covadonga, San Bernardo, Melquiades Álvarez, Trinidad, Muelle de Oriente y Plaza del Marqués. Claro, y hacemos el giro y culminamos en la Plaza del Marqués. Y ahí ya la tamborrada y el legado ya final con ese... Claro, ya, bueno, pues a pensar ya en la cuenta atrás para el año que viene y bueno, desde aquí, dar las gracias a todas las charangas, a toda la gente que participa en el desfile, al equipo de Divertia, del área de festejos, que bueno, gracias a esa emoción, ilusión con la que hacen todo, pues sale todo tan bien y tan perfecto, ¿no? Porque realmente durante cinco días nos organizan un espectáculo en la calle. Entonces, gracias a este equipo de festejos. Y cómo no, pues a la policía local, bomberos, a Seguridad Ciudadana, a Emulsa, Entusa, que bueno, nada más que pasa el desfile ya están con su operativo para que todo salga bien, a Curroja también, a todos los que de alguna manera pues colaboran y participan para que el antorso de Sison sea un éxito y sobre todo que haya la máxima seguridad. Bueno, pues Teresa Sánchez, gerente del Teatro Jovellanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Hoy por Hoy. Vigijón, Cadena Ser, la dejamos libre para que ya vaya a disfrutar, bueno, primero del Bermutín supongo y luego ya de segundo de ese menú de antrosio que todavía queda por degustar y pueden hacerlo así además, todos los que nos están escuchando desde casa, que hoy es fiesta, que no cocinen, que vayan a disfrutar del menú de antrosio y luego ya sí, a partir ya pues más o menos de las seis, muchísima actividad en el Paseo de Begoña y a las siete y cuarto ya sale desde allí ese cortejo fúnebre para despedir a nuestra queridísima Sardina Cuca. Teresa, muchísimas gracias, que vaya muy bien todavía esta tarde. Gracias a vosotros. Hoy.